Las cámaras de seguridad de una estación de tren rusa han mostrado un episodio espeluznante. Una pareja sale de uno de los vagones con un carrito de bebé. La mujer empuja el cochecito hacia las vías y ni el hombre que le acompañan y ella hicieron nada por evitar que cayera. Milagrosamente el bebé, de dos meses, ha resultado ileso y a sus padres le han quitado la custodia.